Se vieron pasar unas guindadas, era del barco la caravana Tacomas, tacos y silveradas, de una que otra que andaba empotrada Iban escoltando al cholo y van Pendientes y siempre se accionan Manteca llegó en una blindada, con un cincuenta atrás de la caca Con Camperi bien polarizada, se terció el replay cuando bajaba Todos se extrañan al chaval, era pieza en la corporación Pendientes y estaba de los radios, era por la casa y por un lado Informándole todo al viejo, para que no se acercaran soltados Pero nunca nadie se acercó Todo lo tenía bajo control Panchito Arredondo tocaba, abajo de aquella ramada También cada escota de guerra, llegaron de la madrugada Tomando medias de lavadlai La lavada no podía faltar Ractabuera por un ladito, pernera y cargador de disco Bien cambiado, se le miraban Equipado, siempre bien listo Lamentablemente la perdió Fue de los que siempre se rimpó Lamentablemente la perdió